Muy buenas, ¿qué tal está? ¿Por qué no te oigo? ¿Ustedes lo oyen? ¿A los dos? Porque yo no los oigo ¿Hola? Vale, ahora sí ya, es que... ¿Quién está con el pato? Bueno, da igual A ver, mira, tienda ¡Ah, tengo cosas! Mira, ahí se habla y queda ahí ¿Dónde? Voy a mandar el código S, E, P, S, S, R, G ¡Hala! ¡Ya lo has dicho! P, S, S, R, G Que no se encontró el partido, tío Que no, es que le estoy dando Voy a llorar Dios ¿Dónde? ¿En Asia? ¿Dónde coño es esto? ¡Ah! No sé Estoy Menos mal que soy detective Y mira por qué te llamas Nicekell Me cago en mi padre ¿Quién coño es Nicekell ahora? Joder, Alex Tú, puto Fuera de aquí Que soy yo, mongola ¿Y por qué te llamas Nicekell? ¿Por qué no? Entro y me intenta echar, tío No para de echar algo ¿Pero por qué te llamas Nicekell? Espérate, anda Ahora vengo Voy a cambiarme el nombre No, espérate Me dice ¡Hala! No sé qué Digo ¿Se habrá metido a alguien? ¿Qué pasa con este tipo? ¿Y la loca soy yo? Nos falta uno, creo Si no, nos dejan pesar No jodas Vale verga Vale verga Vale verga Mira, vamos a hacer una cosa A la de tres Todos llamamos a Valvega A ver si el universo Lo trae Vale Venga Una Dos Y tres ¡Valvega! ¿Ale, se me ha pasado de nosotros? Alex, no Pero tienes que llamar Me refiero a decir Valvega Lo llamó No, tú no lo especificaste Lo llamó Entro y digo Joder Y dice Romy ¿Quién es Nicekell? Y dice Joder, Alex Ya le he hecho la culpa a Alex Con la primera, vaya Vale Por mi tres Joder, Alex De verdad Y ahora está pidiendo Que entre gente ¿Sabes? No, solo lo estoy pidiendo Es que lo puse en el chat Sí, yo espero ¿Y cómo saliste? Abandonada Yo la abandono Joder, tío Descubriendo el fuego, colega Vale, Alex, ¿ya está? Yo estoy en ello, eh, perdón Corre Bien Cuidado, eh Mira, vamos a elegir a uno Y lo eliminamos sí o sí Lo votamos Vale, sí o sí Vale, venga Yo Elijan Doctor Who A Doctor Who Estás muerto, Doctor Who No sé cómo yo tiempo habría dicho ¿Está en español? Si alguno de nosotros somos Impostores Díganlo Impostores Doctor Who Es escondite Es escondite Ah, escondite ¡Mierda! ¡Corran! ¿Pero cómo se juega esta mierda? Que ya no se juega esto Hay que esconderse Tenías que ocultarnos, ¿no? Gracias, cariño Otro Sonido de WTF Lo que no sé ¿Dónde me tengo que esconder? Estoy jugando sin sonido ¿Pero y dónde se esconde uno? No sé Vale, estoy escondido Ah, hay nota aquí Tengo que salir Ah Acabo de verlo Descansen Cuando está cerca de ti se escucha una música Va, pero yo tengo esto sin sonido ¡Aquí está! ¡Ah! Yo qué sé No conozco este mapa Ah, ¿qué dijo este... Alexxon con eso? Dije, vale No me ha hecho nada No, me ha matado Te mató, ¿qué? Es que te trae de mí Está arriba ¡No! ¡Me mató! No, justo no te he encontrado a mí Me mató Hostia El mapa, necesito Que viene ¿Qué mierda es esto? No puedo esconderme ¿Puedo atormentarlo? No, no Atormentándolo Atormentarle Atormentarle Seguirle Hostia, se mueve muy rápido, ¿no? Que sí, tío Que tiene hacks Acá hay un tipo Acá hay un tipo Yo me quedo con él Usted tiene hacks Está a la izquierda, Alex Aguanta 8 segundos Él está en medio Se mete... Sí, sí Sí creo que llegó Porque él no está acá Hemos ganado Hemos perdido ¡Victoria! ¡Toma! ¡Toma! ¡Alex, homón! ¡No! No, no Furro, furromón Alex, a nosotros no Vale Escucha, escucha Me voy a esconder en el mismo sitio Cuando me veas No vengas a por mí ¿Vale? No sé dónde estaba Abajo de la esquina Ah, por mí no vengas Porfa ¿Cómo? Solo me puedo esconder una vez ¿Por qué? ¿Qué haces aquí, Rob? Yo tampoco veo nada Sí Está con nosotros ¡No, hijo de puta! ¡No! ¿Pero por qué, Alex? ¿Será, cabrón? ¡Ay, Roblox! Roblox está abajo también Se va para la derecha Se mete en el centro Ahí tiene dos Tiene dos Se van para el laboratorio Roblox va para el laboratorio Y el otro se mete en la esquina Abajo O sea que Tienes que matarlos a todos Voy a pasar el código Por el Discord, ¿vale? Otra vez que te he hecho Dilo en voz alta, por favor Vale Z Z G H A Y Y G G Qué lindos, coño Repitiéndolo Somos unos chicos muy aplicados Toma, entramos a la vez y todo De locos Qué timing ese Qué timidillo Qué timidillo Bueno, Cosmos Si no lo has escuchado Lo tienes en Discord Vale, en Amonaz En el canal Vale Me preguntaron aquí Herbarte ¿Quién eres? ¿Cómo estás? No sé cómo estás No ¿Cómo estás? Soy Cosmos Para adentro Dile que entre al Discord Ahora Entra al Discord Que el escondite Sí ¿En serio ¿Qué escondiste? Claro, porque somos poco Pero podemos jugar a los otros Tío Yo quería Ah, vale Igual nos vas a matar Monqui ¿Qué es lo que pasa? En este mapa Este mapa Es horrible Hola, putos ¿Dónde están? No Hola, putos En tablet no sé jugar Lo prometo Y Están en el fio Por el bien de la semana Salud Gracias No No me veo Que no veo, tío No me jodas Te lo prometo Que tengo que estar girando Un puto foco Y no veo una mierda No me puedo esconder Estaba muy lento ¿Ah, sí? Sí A ver Es difícil Es jugar a esto Para como estaba El Doctor Who Que iba todo hostia Y yo muy lento Claro Pero tú no eres la villana Ah, que puede ir Joder Pues eso Esos son hacks, tío Yo que no veo un cagao Te lo juro Hombre, obvio Ya le puedo esconderme ya, tío Vaya caga Eso es son Eh, eh Pero no hagan misiones Hijo de puta Porque no No hagan misiones Que pierdo No quiero perder Ah, claro Y encima ustedes tienen Un sensor Que les dice Si estoy cerca ¿Qué sensor? Bueno, no me se va a dar cuenta Del año que viene ¿Qué sensor, no? Si Ajá Te pide Yo está súper lejos Busca, dice Fuck, me va a encontrar Hijo de puta Sal, sal Sal, sal Yo te espero No te preocupes No, me voy Sal a cabrón Dios Que no puedo jugar así No, me voy a perder No, que mierda Tú, lo del foco Es una cagada No Que es aquí Que es aquí Que es aquí No puedo, tío Le estoy dando a todo No estoy dando a todo No puedo, tío Le estoy dando a todo Te lo juro No Se me ha escapado Alex, un montón de besos ¿Por qué? Como que no Claro que sí Que no, vamos a hacerlo guay Venga, da igual Que no Es que no lo puedo Estar sinciendo, coño Y encima este mapa ¿Qué mapa, eh? Ay, yo le di a uno aleatorio Joder No hay que dejar a Romy Hacer las cosas, eh Es que Está, anda, da igual Estaba buscando Y me decía Había aproximado Mira HQ Y digo No, este no No sé Yo voy a hacer misiones Así que ¡Me he trabado! Ah, no, no Estoy bien, estoy bien No, pero eso es lo más falso Yo, pero mira Aquí que no veo nada Qué raro Qué falso sonó eso, tú Que ya se mienta cómo va Ay, mira qué bueno es este Cuidado ¡Qué susto! ¿Ve acá? Qué susto, tú Es esto Vale, vale, vale Vale, vale Así es la que Espera Dios tío, difícil Vale, tengo que cambiar el mapa después Vale Porque aquí Yo no salgo más No, no El mapa se puede cambiar desde dentro ¿Ah, sí? Sí Lo que tienes que cambiar Es escondite o clásico Eso sí, vale Yo sé quién es ¿Cómo lo sabes? Toca el botón y verás que es cierto ¿Quién es? ¿Seguro? 100% ¿Por dónde se entra? ¿Qué? No hay nada ¿Por qué? No, no puedo Qué susto me ha andado No puedo Hay que abrir la puerta Creo que manualmente Alguien la ha cerrado Supongo Yo sé quién es Yo sé quién es Y si no me recuerdo Cuando alguien cerraba las puertas No, me va a matar Que incluyen las cosas Ay, que bebé, por favor Cómo grita este hombre Arreglen esa mierda, hijo de puta Arreglen esa mierda Yo soy en la izquierda Yo soy en la izquierda Yo soy en la izquierda Me falta a la derecha Yo sé quién es, coño Alguien a la derecha Alguien a la derecha Y ahora voy a la derecha Y esa persona me va a matar O sea, es que Vamos a ver Ay, que bebé, por favor Sus comentarios son lo más, tío De verdad A ver si hay cadáver o no hay cadáver No, no hay, a ver Mentira, piña Oye, ¿qué fue? ¿Quién ha dado? Yo Ya sé quién es este Pero ¿para qué le das? Si somos tres personas Sí, y es más que obvio ¿Qué es monkey? Sí, claro Monkey Sí Yo solo digo que eso no me empieza por Romy Acabo por Plays Yo no sé qué estás hablando Yo estaba ahí tan tranquila Haciendo manualidades No te caes, vota Avisó Por sí Eso de que Uy, se me colgó No sé, se me colgó No sé qué dijiste Claro ¿El qué? Es ella, hombre Que decir, que te vamos a botar Bueno, a puta que hay Bótale Bótalele eso, ¿no? Ahora A pastarla ¿Pero por qué? Qué tonto No me jodas No me jodas Es ella, es ella No, que es ella Joder, maté a alguien Por lo menos Es cierto China Ah, vale No había caído Depende del país China ¿Cómo se escucha? China China reference China moment Ahí está Bueno, voy a morir Joven y guapo 17 añitos Ya, a ver 17 años ¿Todavía? Yo creo que se me hace 20 Que tengo división Serio, no sé Si no, es un poco De aquella forma ¡Sacarrado! ¡Qué susto! Vale, vale Tranquilo Estoy bien A ver Estoy nervioso ¡Hostia, qué susto! ¿Qué pasa ahora? Vale Ya sé quién es ¿Quién es? Déjale eso, mon ¿Qué? No ¿Por qué? Confíen, eh Confíen Si no, en la siguiente Me voy a botar a mí Vale Las barras que han estado subiendo Han sido de mis tareas Que he hecho Mentira Que son mía Que yo doy Escanear No No, no Son mis tareas Las barras que han subido Son mis tareas No, somos cuatro Podemos votar Podemos votar Esquip Y esperar Esperar que hay uno a muerte Para suspecarle a alguien ¿Cómo? Confía No, no soy yo ¿Cómo? Confía Que no, no soy yo Son mis tareas Yo he hecho tareas He hecho todo ¿Cómo? De verdad Yo hice una tarea Pasó Romy Luego te vi a ti Que estabas haciendo la tuya Que es él Confía ¿Cuántas tareas has hecho? Yo una ¿Romy has hecho tareas tú? ¿Qué va? No he conseguido hacer todavía ¿Cosma, has hecho tu tareas tú? Sí, he hecho como dos o tres A la mierda ¿Dos o tres? Esa cantidad de barras Son por mis tareas Que también he hecho yo Hay que hacer la basura Y la de escanear Mira Yo hice la de La de La de Simón Dice esta Que tienes que pulsar los botones Que te dicen A la izquierda Y después vi A Romy pasando por ahí Me cagué Subí No, fui a subir Y me encontré a Cosmo Me podía haber matado Porque no había nadie Y se fue a hacer una tarea Y no te he visto a ti A la puta Que no soy yo Que no soy yo ¿Quién lo votó? Hasta luego Mierda Vale, Monkey Vale, vale No, no, no Lo juro que no soy yo Lo juro que no soy yo Ay, mira Dejó aquí un jamoncito Le den por culo el jamón Es Cosmo Si no es Romy Bueno, pero mira Cosmos no votó Es Cosmo Es Cosmo Ay, qué susto me ha dado Qué susto Es Cosmo Es Cosmo Es Cosmo Es Cosmo Corre, corre Ven, ven Romy No, yo me fui a donde está el centro No, socorro ¿Pero aprieto? Que sí, coño Aprieta Que cómo Voy Aprieta algo Te digo una cosa, eh ¿Sabes que cuando eres impostor No puedes apretar el botón? ¿Te ves? Ah, pues No, joder Esos gilipollas Y yo intentando darle Y yo Mierda Que me invento ahora Y apareciste tú Y digo Ah, la puta, eh Te mato y ya está Sí, claro Bueno, sabemos que en verdad Mentira No lo sabremos Nada Veinte segundos después Tres muertos Veinte segundos después De chichi es tutorial Dejame en paz Puta madre Por favor, estoy en la peor misión de todas No me toquen los huevos, eh ¿Puede ser moriré? Sí Sí, yo te veo ahí Te veo ahí, te veo ahí Te veo ahí Me he equivocado Te veo ahí Sí, bien, ¿eh? Vale ¿Dónde es? No ¿Dónde es? A ver No, no, no ¡Qué fácil, Dios mío! Este juego ¡Dios! ¡Eres un hijo de...! ¡Otra vez tocó monkey! No me jodas Sí Este juego Este juego es demasiado fácil, ¿vale? ¡Oh, es Cosmos! Prepárate monkey Oh, hervante Escúchame, Cosmos ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? Es un mapa No, este mapa No, este mapa tienes que ir y volver por el mismo lado ¿Qué? Bueno, pues nada, estamos muertos, pal Sí ¡Ay, encima tengo que usar el foco de mierda! ¡No me gusta este modo, tío! ¡Tengo que usar el foco! Este mapa es una mierda Mierda, ¿esto qué es? Lo tenemos para escondernos una vez Cuando Romy cante, ya acuérdense ¿Qué? Cuando ya no cante es porque murió No cante es que está muerto De repente ¿Qué miedo me acaba de dar? ¡No! ¡Tit! ¡Tirirí! 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 ¡Bua, cómo! ¡Qué putada para ti! ¡Tirirí! ¡Tirirí! ¡Mierda de golpea! ¡Qué putada para ti! ¡Cómo no vas a ganar! Un poquito, sí Esa es la venganza Es la venganza de Cosmo Como que te iba a decir Donde estaban, tío Espérate, que te digo Donde están No, no, cállate tú Abajo, abajo a la derecha ¡Que te calles! Abajo a la derecha Está encima de una alcantarilla ¿Sabes que hay dos puertas? No, ahí, ahí, ahí A la derecha Se ha metido una alcantarilla Ahora se fue A la izquierda Ahora se fue a la izquierda ¡Ese soy yo! ¡Ya lo sé! ¡Ese soy yo! Pero, ¿por qué ayudas, tío? ¡Cállate! Está volviendo al principio ¡Corre! ¡Está al principio! ¡Ese soy yo! ¡Está volviendo! ¡Está volviendo! ¡Corre! ¡Lo pilla! ¡Ey, ahí! ¡No! ¡Lo pilla, lo pilla! ¡Buena! Espérate, que te digo Donde está la otra ¡No! ¡Cállate! ¡Arriba! ¡Arriba a la izquierda! Donde me mataste a mí Pero arriba a la izquierda Donde los generadores ¡El motor ese raro! ¡No! ¡Métale ahí! ¿Dónde? Sí ¡Rumi, quédate en la alcantarilla Para que escape! Bueno, donde hay que poner Dos manos, tío No sé decirte Tienes 20 segundos ¡Corre! ¡No! ¡Por favor! ¡Cállate! Está ahí, está ahí Está haciendo lo de las manos ¡Jodanse, cabrón! Bueno ¡Ya no llega! ¡Ya no llega! ¡Ya no llega! Está en el reactor ¡Llego! ¡Ah! ¡Claro! Ahí lo ponen ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No! ¡Uno! ¡Bien! Pero vamos a ver ¿Qué justificación es esa? ¡Para que te jodas! Y te mate y te reviente Y te mato otra vez Y te revivo Y te mato otra vez Escúchame Y está casado conmigo Imagínate Si no lo llega hasta ¡Flipa! Bueno Prepárese A ver En teoría Aquí no hay nadie En teoría Aquí se hay alguien ¿Me buscan de aquí? Te, 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 te Te Me asusté conmigo A ver A ver ¿La más alta de esta música? ¡Ala! Sabía Sentí tu ki, Cosmos A ver Pobre Cosmos A ver Falta Monkey Siempre muere No sé cómo lo hace Ya no me puedo llevar Que no me va a matar el primero Ah Ahora la Cosmos dice ¡Mira, está! ¡No, Cosmos! ¿Cómo que yo te ayudé? Sí Cosmos, dime Cosmos, yo te ayudé ¿Cómo que yo te ayudé? ¿Cómo que yo te ayudé? Cosmos ¿Qué niño te atacó? Cosmos no quiere hablar, ¿eh? Mira Solo voy a decir que estoy en el mismo sitio en el que me pilló Cosmos Si no sabes dónde es, culpa tuya Vale La pregunta es ¿Es verdad o mentira? Es verdad Ah, ¿puedo ver esto? Uh, puedo ver gestión Puedo ver gestión No me jodas Esa es trampa Si puedo ¿Cómo está? Había alguien aquí, ¿no? Aquí está ¡Mierda, tío! Aquí había otro también Hola ¿Qué está? ¡Lo vamos a matar! Dale, 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 dale ¡Toma ya! Un besito Chao Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y Suscríbete ¡Gracias!